A ver si eres capaz de encontrar estos tres cracks legendarios del fútbol en el próximo vídeo de FIFA que estás a punto de ver y decirme en comentarios en qué minuto aparece cada uno de ellos. Mira, mira, Pepe, lo que le hago. ¿Por aquí? No, ¿por aquí? José, deja de lucirte que van a tirar el penalti. ¿Por aquí? No, por aquí. ¡Qué brincao, tronco! Que no le vaciles al jugador. Mira, mira, es tuya, no. Es tuya, venga, Neymar. Pues si verás tú, al final te meten gol. Venga, Neymar, saca tu yogo bonito, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Vamos a ir con el centro falluto! ¿Has dicho centro falluto? Eso es que ya sabes que lo va a fallar. ¡Disparo del flipao! ¡Despeja anti-flipao! ¡Madre mía, si te engancho esa te reviento! ¡Tía, qué golpe! Ha conseguido despejar el centro falluto, es increíble. ¡Espera, no cantéis victoria todavía porque el centro falluto sigue vivo! ¡Pero del super flipao de fuera del área! ¡Oh, Dios mío, no me lo puedo creer! ¡Qué fuerza tienen las piernas! Yo sabía que si llegaba a ti, intentarías el tiro del super flipao de fuera del área. ¡Vamos! Esto no puede estar pasando, es una pesadilla, pero de verdad que no marque gol. Parece que el tiro lleve una eternidad en el aire. Es que lleva una eternidad. ¡Tiro del super flipao de fuera del área! No, si yo puedo evitarlo, soy cortés. Y lo cortés no quita lo valiente. Es verdad, no quita lo valiente. Es un dicho. Ahí viene el super disparo flipao de fuera del área. ¡Va adentro! ¡Va afuera! Dios mío, os lo dije. Pensabais que iba a entrar, ¿eh? Era mi tiro al suelo para fliparme yo. ¡Guapo! ¡Oh, Dios mío, es Messi, está solo delante del portero! ¡Seguro que hace alguna de las suyas! ¡Sí, boludo, el tiro del león! ¡Oh, Dios mío, ha hecho el tiro del león! Es tan potente que ningún portero puede atajarlo. ¡Le va a doblar las manos! Voy a intentarlo por todos los medios, pero este tiro tiene demasiada fuerza para mí. ¡Sí, boludo, si lo intentes! ¡Sí, lo voy a intentar! ¡Oh, no me lo puedo creer, el portero ha conseguido desviar el balón! ¡Sí, pero ha vuelto a bajar y ha entrado en la portería! ¿Qué quieres que te diga? Yo lo he parado. Ha sido mala suerte. ¡Mirad, Bobo, cómo muevo el cuello! ¡Mirad! ¡Guapo! Messi wins. Toma, Vinicius, haz tu magia. Tranquilo, chicos, que ya voy a ir yo. Le voy a meter un patador que ni magia ni magio. ¡Tiro del Yorica! El tiro del Yorica consiste en tirarse al suelo por si falla para que le piten penalti. En ese momento no sabemos cómo Pepe se hizo con el cuerpo de Vinicius. ¡Lo ha reventado, Paco! ¡Tiro del Yorica! Toma, UFC. ¡Oh, Dios mío, tiro del Yorica, para adentro! ¡Arbitro, penalti! ¿Pero qué penalti? ¿Se ha sido gol? ¡Madre mía, qué desgracia! ¡Y pegándole! Bueno, grupo, son las ocho. ¿Nos vamos a echar una partidica a la play? ¡Cuidado, que viene uno, que creo que es del Madrid! ¡Tiro del Muñeco! ¡Oh, no, otra vez el tiro del Muñeco, no! ¡Oh, Dios mío, al portero no le ha afectado! Bueno, no, que antes victoria, antes de tiempo. Tranquilos, chicos. ¡Sosten con el balón! Oye, Ter Stegen, ¿estás bien? ¿Por qué dices eso? No sé, es que la pierna te ha hecho una cosa muy rara. Déjalo, es alemán, es así. ¡Oh, no, Messi está solo! Y le está pasando el balón. ¿Qué vamos a hacer? Estamos perdidos, le ha cogido Messi. ¡Esto es el fin! ¡Oh, Dios mío, y el portero está solo frente a Messi! ¡No os preocupéis, chicos, que ya voy yo! ¡Sálvanos! ¡Tiro del tunelito! ¡Oh, Dios mío, le ha hecho el tiro del tunelito! Solo Messi es capaz de hacerlo con tanta soltura. Sé, boludo, pero ¿por qué humillarte de esta manera? ¿Para qué te pones delante? ¡Ay, encima me llevaba aquí un rodillazo! ¡Madre mía, se ha chocado con Messi! ¡Qué envidia! Sé, boludo, sos bobo, sos bobo. No podés abrir la pierna delante mía. ¿Quién me mandaría a mí a hacerme defensa? ¡Ya me lo dijo mi madre! ¡Estudia derecho! ¡Oh, Dios mío, correfocle está pasando el balón a la estrella del equipo! ¡Mira cómo ha controlado el balón! ¡Venga, chicos, que quiere disparar antes de que toque el suelo! ¡Tiro del francotirador! ¡Oh, Dios mío, es el tirador del francotirador! Se llama así porque es un tiro súper preciso. ¡Donde pone la mira va el balón! ¡Oh, por toda la escuadra! ¡Eh, tú, pues no has visto que estaba solo, joder! ¡Es verdad, le habéis dejado disparar! ¡Qué locura de disparo! ¿Pero eso no es trampa? Sí, es el enemigo que se ponga. ¿A qué hora van a empezar a atacar? ¿Qué pasa, que estáis dormidos? ¡Qué gran de gila! ¡Muy bien, chicos, ese tiro francotirador! ¡Cuidado, que se va a echarlo! ¡Tiro huevos de palomo! ¡Oh, Dios mío, es el tiro huevos de palomo! ¡Cuidado! ¡Oh, no, lo ha dejado sin descendencia! Tranquilo, chicos, que ya oigo, ya lo congo. ¿Lo de huevos, vale, pero lo de palomo? ¡Oh, Dios mío, el atacante se ha encontrado con Ochoa y está pasando un mal momento! ¡Lo de palomo es porque le ha dado control pecho palomo! ¡Oh, Dios mío, gol en propia puerta! ¡Oh, Dios mío, qué aparatosa caída! ¡Que va a dejar los piños, eh! ¡Joder, no me gustaría estar en su pellejo! ¡Venga, mira para frente, que has metido gol! ¡Toma, tiro de los pechos de huevos palomo! ¡Eres el mejor! Y ahora, para que veáis que no sois nadie, os voy a atravesar con el cuerpo. Es verdad, los ha atravesado, no son nadie. Y a la próxima vez, pata en la boca. ¡Oh, qué viril! ¡Messi, yo te fagué, le puse tu gol! ¿Qué ha dicho? ¿Qué hace Benzema con Messi pasándole el balón? ¡Ese boludo, tiro huracán! ¡Oh, Dios mío, ha hecho un tiro huracán! ¡Es un tiro a media vuelta! ¡He superado al portero! ¡Pero va muy alto, va afuera! ¡Oh, Dios mío, qué golazo! Boludo, no sé quién me ha pasado el balón, pero ha sido un golazo. ¡He sido yo! ¿Qué decís, bobo? ¿Pero tú quién iré? ¡Qué cacho anda el Messi, que no conoce al Benzema! ¡Centro al portero! ¡Despeje, portero empanao! ¡Oh, Dios mío, el portero se ha quedado empanao! ¿Pero qué hace ahí? ¿Que tu portería es la otra? ¡Oh, no, el balón va a Mohamed Salah! ¡Oh, Dios mío, está solo! ¡Van a sacar roja! ¡Que le metan la pierna a Pepe! ¡Oye, portero, ¿a por qué no corres un poco más rápido? ¡Es que tengo un callo en el pie! ¡Sí, sí, que corra, que corra, que esto va a ser gol! ¡Oh, no, ya! ¡Es imposible que el portero cheque! ¡Tiro del medio metro! ¡Oh, Dios mío, el increíble tiro del medio metro! ¡Es imposible fallarlo! ¡Cosas más raras se han visto! ¡Hay que ser panol y tronco! ¡Mira que deja la portería vacía! ¡Cuidado, el Levastrovsky se va solo! ¡No os preocupéis, yo lo pararé! ¡Cuidado, que el Levastrovsky se la sabe toda! ¡Tiro picadinho! ¡Oh, Dios mío, es el increíble tiro picadinho! ¡Claro dos personas en el mundo saben hacerlo! ¡No puede ser que me esté pasando esto a mí! Consiste en un leve toque con las puntas del pie para superar al portero. ¡Levantado, qué guapo, eres mi ídolo! ¡Vamos ahí, qué golazo! ¿Tú qué haces aquí? ¡Escampas de aquí! ¡Vamos a celebrarlo, venga! ¡Ay, espera que por aquí... ¡Ay, me he tropezado! ¡Maldita red! ¡Vamos a ver, Ramos, tú qué estabas haciendo! ¡Arreglándote la barba! ¡No, me estaba haciendo un tattoo nuevo! ¡Que nos ha marcado un tío que se tropieza con la red! ¡Es gracioso! ¡Vamos, De Jong! ¡Haz lo que tú sabes! ¿Cómo que De Jong? ¿Este es chino o qué? ¡Oh, Dios mío, está preparando un tiro especial! ¿Con qué nos sorprenderá el Barça? ¡Tiro sin muelas! ¡Oh, es el increíble tiro sin muelas! ¿Y esto en qué consiste? ¡Pues míralo! ¡Ha reventado el portero de un balonazo en toda la boca! ¿Se cubre el dentista el seguro? ¡Lo va a necesitar! ¡Qué inteligente el chino! Además, le ha rebotado el balón y se lo va a chepar. ¡Ay, Pepe, estás bien! ¿Te has quedado sin dientes? ¡Es el tiro sin muelas, no sin dientes! ¡Remate sin muelas! ¡Odio a los dentistas! ¿Quiere un zumito, Pepe? ¡Eso vamos a quitar el balón al jogo bonito! ¡Que no te entendemos, portugués! ¡Centro o brasileño del jogo bonito! ¡Madre mía, no sé lo que ha dicho, pero qué miedo de centro! ¡Espero que no me dé! ¡Uf, menos mal, por poco! ¡Oh, no! ¿El balón va al crack mundial, Neymar? ¡Ese es muy malo, la falla a todas! ¡Oh, tijeretinha do Brasil! ¡Oh, Dios mío, la tijeretinha de Brasil! ¡Solo Neymar sabe hacerla! ¡Malditos brasileños! Siempre me hacen la misma ¡Yo maldigo el jogo bonito! ¡Oh, yo no estaba rematando! ¡Yo me había caído! ¡Como siempre, él rematado de casualidad! ¡Oh, no! Lewandowski se ha vuelto a quedar solo ante el portero ¡Seguro que va a hacer una de las suyas! ¡Oh, Dios mío, va a intentar el tiro ruletinha! ¡Pero el portero ha salido bien! ¡Oh, ha tocado el balón, ha desviado! ¡Oh, Dios mío, le ha metido con la pierna en la boca! ¡Qué es la segunda patada que le da a Lewandowski! ¡No puede ser! ¡El portero se ha transformado en Super Saiyan Blue! ¡Ha entrado en modo Berserker! ¡Es increíble! ¡Se está tirando a por todas! ¡Ya le da igual hasta el balón! ¡Dios mío, desprende un poder alucinante con ese aura azul! ¡Es que es el Super Saiyan Blue! ¡Es el modo Dios! ¡Oh, Dios mío, le ha lesionado el tobillo! ¡Se lo ha roto! ¡Jamás se ha visto algo así en un campo de fútbol! ¡¿Qué será lo siguiente?! ¡Destruirá el planeta entero! ¡Que alguien lo pare, por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha doblado el cuello! ¡Era mi punto débil! ¡Maldita sea! ¡Ya no podré destruir el planeta! ¡Cuidado con el cornel! ¡Centro, Ronaldinho! ¿Qué dices? ¡Este no es Ronaldinho! ¿Quién es el melenas este? ¡Uno es famoso, pero no sé quién es! ¡Chicos, tranquilos! ¡Que la ha despejado! ¡Oh, no! ¡No lo has despejado! ¡Se lo has dado a Ronaldinho! ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos perdidos! ¡Va a chutar! ¡Por favor, que alguien lo pare! ¡Ha hecho el control traslúcido! ¡Tereño da Ronaldinho! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el tiro más difícil de toda mi vida! ¡No puede ser! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tiro más increíble! ¿Has visto esa parábola? ¡El portero se ha quedado destrozado! ¡Es que es el tirinho Ronaldinho! ¡Es que es el mejor! ¡No me lo puedo creer! ¡Llevaba años ensayando este momento en mi cabeza! ¡Malo! ¡Y ahora me voy a la Kings League! ¡Oh, no! ¡Es Benzema! ¡El mejor francés del mundo! ¡Vaselina Fayuta! ¡Oh, el portero ha parado a la vaselina Fayuta! ¡Oh, claro, sí, Fayuta! ¡Oh, no! ¡Sólo era un engaño! ¡El balón sale por detrás! ¡Ah, qué golezo! ¿Esto que ha sido magia? ¡Ahí va! ¡Qué hostia me he picado! ¿Qué haces Benzema? ¡Eres muy raro! ¡Que yo soy racón! ¡Yo soy racón! Déjalo, todos los franceses son así. ¡Ahí va mi centro especial maravilloso! ¿A ver cómo de maravilloso es? ¡Oh, Dios mío! ¡El balón va a correr foc! ¡Va a hacer una chilena! ¡Paradlo! ¡Esa pierna está llegando al cielo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha fallado! ¡Quiero chico! ¡Que lo ha despejado! ¡Pero tío! Oye, Pepe, tú cubre a ese de ahí. ¿A cuál quieres que cubra? Tarde ya, ya está rematando. ¡Avisa antes! ¡No dejaremos que el tiro! ¡Toda la rana entre! ¡Cabezazo, saca rana! ¡Oh, qué golazo! ¡Pero qué cabezazo, saca rana! ¡Toma, qué golazo! ¡Qué corre foc! Tranquilo que lo he metido yo. Me he puesto así en esta posición pero en el aire. ¡Toma! ¿Lo habéis visto, no? Mientras tanto, el balón seguía indiferente a todo lo que estaba pasando. Es imposible que pase sobre mi defensa. He estado ensayando meses. ¡Mira para abajo! ¡Hostia, no había pensado en el cañito! ¡Oh, qué cañito le ha hecho! ¡He parado! ¡Venga ese segundo cañito, vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya van dos cañitos en la jugada! ¡Cuidado, que se ha quedado solo! ¡Tiro del tercer cañito! ¡Oh, Dios mío! ¡Han hecho tres cañitos seguidos y acabados en gol! ¡Quiero despertar de esta pesadilla! ¡Vaya cantada has pegado! ¡Remate del amor! ¡Oh, Dios mío! ¡Acaba de hacer el remate del amor! Las dos personas que toquen el balón en ese momento se enamoran. Esto no es posible. ¡Pero qué trompada! Oye, tú. ¡No me pases por ahí el balón que nos acabamos de conocer! ¡Oh, Dios mío! ¡Están flirteando! ¿Tú quieres llevarlo? ¡Oto va! Todo tuyo. ¡Totorron! ¡Oh, Dios mío! ¡Le ha regalado el balón! ¡Es una técnica muy cruel! ¡Tiro del enamoramiento! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha podido engañar al portero! ¡Que no lo he engañado! ¡Que lo he enamorado! Cuéntame, ¿cómo ha sido? ¿Qué has sentido? ¡Eso, eso! ¡Queremos saber todos los detalles! ¡Estoy en unas nubes! Pepe, tú me caes a mi mal desde parvulario que me quitabas el bocadillo. ¿Pero qué dices si no te lo comías nunca? Encima te hacía un favor. Y deja de empujarme. ¡Que no, que no! ¡Que no vas a meter gol! Ahora lo vamos a ver eso. ¡Tiro del asustaviejas! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el increíble tiro del asustaviejas! ¡Ocho, está acojonado! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡Es el tiro del asustaviejas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ha tirado a Trayón! ¡Ha tirado a Trayón! ¡Pero si te has apartado! ¡Lo ha asustado! ¡Pero si es que eso no vale! ¡Que ha tirado a Trayón! ¡Qué malo! ¡Era yo el que te quitaba el bocadillo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Es Hala! ¡La gran estrella mundial! ¡No os preocupéis, chicos! ¡Que es tan grande que no tiene técnica ninguna! ¡Es por la potencia! ¡Es una bestia! ¡¿Cómo que yo no tengo potencia? ¡Vais a ver cómo el increíble Hala hace el tiro del dinosaurio! ¡Oh, el increíble tiro del dinosaurio! ¡Solo un dinosaurio como él puede hacerlo! ¡Porque los chicos que no existen los dinosaurios! ¡Jalón! ¡Jalón! ¡Madre mía! Tengo un dolor de hombros que esto no es normal, ¿eh? ¡Venga, chicos! ¡Que va! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el gran Zidane centrando! ¡Tiene un guante en el pie! ¡Voy! ¡Tranquilo! ¡Que la despejo! ¡Hostia! ¡Oh, Dios mío! ¡Han chocado sus cabezas! ¿Estarán bien? ¡Es un gran defensa! ¡Ha conseguido despejar un centro de Zidane! ¡Parece que el balón lleve tres horas en el aire! ¡Es que está yendo a cámara lenta! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira quién está aspirando el balón! ¡Oh, no! ¡Es otra vez Ronaldinho! ¿Qué hará esta vez este mago del balón? ¡Ottiriño da Scorpioniño! ¡No me lo puedo creer! ¡O el tiro del escorpión desde fuera del área! ¡No desde fuera del área! ¡Casi desde medio del campo! Bueno, tampoco te pasa. ¡Mira qué lejos está! ¡Si mete esto, será el mejor jugador de la historia! ¡Tranquilo, chicos! ¡Que no va a portaría! ¡No va a portaría! ¡Lo paró! ¡Lo paró! ¡Ortega lo paró! ¡No se llama Ortega! ¡Se flipó un poco Ronaldinho! ¡Oh, qué difícil la vida y un yugo bonito! En ese preciso instante Ronaldinho se encontraba entre la vida y la muerte. Un agujero de gusano absorbió su cara y mientras en su cuerpo había pasado apenas un segundo, su cara envejeció 30 años. ¡Te veo mal la cara! ¡Vamos equipo! ¡Que somos más que él! ¡Es imposible que se escape! ¡Somos cuatro! ¡Pepe, éntrale por delante! ¡Ya voy, ya voy! ¡Es imposible! ¡Entrega el balón! ¡Segada inevitable! ¿Qué haces, Pepe? ¡La segada inevitable! ¡Inevitable para mí que me estás tirando! ¿Qué haces ahí en el suelo? ¡Pingados! Sí que era inevitable, sí. ¡Levántate, Pepe y corre a por él! ¿Dónde? ¿Dónde se ha ido? Que no lo veo. ¡No lo sé! ¿Tú lo has visto? ¡El regato! ¡Yugo bonito! ¡El control! ¡Que no te entiendo! ¡Faço a Rulitinha! ¡Oyumiquituzuleño! ¡Es el yugo bonito! ¡Ay, que viene y disimula! ¡Hacia atrás, hacia atrás! ¡Dios mío! ¡El defensa está retrocediendo! ¡O tirinho del miedinho! ¡O es el tirinho del miedinho! ¡El defensa está acojonado! ¡Mi táctica ha funcionado! ¡Voy a seguir haciéndome el loco! ¡Se ha quedado buena tarde! ¡Yo soy un culazo! Pipi, ¿cómo has hecho que ese defensa se vaya para atrás? ¡Porque a veces es tirinho del miedinho! ¡Ah, tiene lógica! Este es mi gran momento. ¡Es su gran momento! El equipo depende de mí. ¡De esta parada! ¡Ahí viene! ¡El momento para el que he estado entrenando tantos años! ¡Ay, que va la escuadra! ¡No les puedo fallar! ¡Vamos ahí! ¡Yeah! ¡Tie, es que he parado un colega! ¡Eres mi héroe! ¡Ay, me ha dado un calambre en el brazo! ¡Hostia! ¡Pues qué hostia! ¿Pero quién coño ha puesto aquí un palo? ¡Es que lleva razón! ¡Un palo! ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que pasa ahí cuando se tira un córner? Vamos a verlo. ¡Eh, aquí! ¡Que estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Pásamela a mí! ¡Pásame! O tú, ¿qué has dicho? Para hablar de mi hermana te limpias la boca, ¿eh? O eso, te apuntas a un equipo de verdad. Y no me arrimen la cebolleta, que te estoy viendo. Este es mi gran momento. Voy a hacer el remate de mi vida. ¡Vamos! ¡Hostia, qué golpe me roto el coxi! ¡Ay! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Aquí! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! Estaba tan solo que ni me han pasado el balón. Bueno, yo creo que esto está hecho, así que me voy a poner bien el brazalete. ¡Vamos todos al ataque! ¡Madre mía la que se viene aquí! ¡El pase de la muerte! ¡Madre mía, ha hecho el pase de la muerte! ¡Ese pase es súper difícil! ¡Solo dos en el mundo son capaces de hacerlo! ¡Súper control absurdo! ¡Oh, ha hecho el super control absurdo! ¡Eres el mejor! Y ahora te hago el tiro a ciega. ¡Mira, sin mirar! ¡Ya! Ya verás tú esto es gol, seguro. ¡Hala, ha disparado sin mirar! ¡Esto tiene que ser gol! ¡Mira qué zapatazo placa! ¡Esta es la parada más difícil de mi carrera! ¡Oh, va a llegar! ¡Toma! ¡Es el mejor! ¡Ha llegado! ¡La ha parado! ¡Centrobobo! ¡Ha dicho centrobobo! ¡Cubre ahí que viene el centrobobo! ¡Hostia, que viene muy fuerte, me ha agachado! ¡Oh, me he escapado por los pelos! ¡Se ha escapado! ¡Yo voy a por todas! ¡Ya! ¡Yo sé que mi portero me cogerá! ¡Sí, sí! ¡Ya te cojo! ¡Confía en mí! ¡Estos dos tienen algo! ¡Hostia, espera, 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 espera! ¡Que el balón se ha ido para allá! ¡Ay, qué hostiazo me he pegado! ¡Se ha deslomado la espalda! ¡Este balón jamás terminará en gol! ¡Ya! ¡Qué viriles son estos chicos! ¡Se puede soltar la pierna! ¡Hala, lo ha tirado al suelo! ¡Tiro calentón! ¡Ahí va! ¡Oh, ha dicho tiro calentón! ¡Ay, hijo de... ¡Otro morado más! Toma corazón, haz tu tiro especial En el fútbol no me llames corazón, te lo tengo dicho ¿Le has llamado corazón? ¡Tiro especial de la culebra! ¡Oh, no! ¡Es el tiro especial de la culebra! ¡Lo puedes parar, lo puedes parar! ¡Lo ha parado! ¡Lo paré, lo paré! ¡Ay, que eres el mejor! ¡Bueno, bueno, ya está! ¡Viene mi defensa! ¡Está todo controlado! ¡Mira, mía! ¡Ay, qué torpeza que le he dado con la rodilla! ¡Pero muchachos, tú eres tonto! ¡Que le acabo de parar el tiro especial! ¡Ay, que se mete! ¡Ay, que la paro, que la paro! ¡Era el tiro especial! ¡Por Dios! ¡Yo confiaba en ti, lo sabía! ¡A la próxima te mete la rodillica por el... Balón dividido! Esta es mi oportunidad de meter un golazo Tengo toda la ventaja porque voy con las manos y la tengo más cerca Da igual que la cojas, esto va a ser gol Por cierto, oye, ahora que estamos así a cámara lenta, ¡qué botas más chulas! ¿Dónde te las has comprado? Ah, pues mira, sí, gracias Me las compré el otro día en el supermercado ¿Ya me dirás dónde ya? Y esos guantes también muy chulos, ¿eh? Así azulicos Me los compró mi mujer el otro día para mi cumpleaños Que ya los otros los tenía destrozados Claro, eso te pasa por tirarte así a por el balón Me hubieses dejado marcar ¿No sabes tú nada? Este es mi gran momento para meter un golazo Dios, qué parado no he hecho Cago en la mar que me la has parado, lo vuelvo a intentar Oye, chaval, que la pierna te ha hecho algo raro, ¿eh? Es verdad, es verdad, a ver Hostia, que me ha dado un calambre, espera ¡Ay! Hostia, qué calambre me ha dado Con razón he fallado el gol Has fallado el gol porque eres un malo A mí no me quites mérito de mi parada, ¿eh? Ahí va el tiro del tigre El tiro que he estado enseñando toda mi vida ¡Ay, que me da el tiro del tigre! ¡Puño fuera! ¡Placa! ¡A la madre mía ha parado el balón! ¡Qué bueno es! ¡Qué fuerte y cómo lo has sacado con la puño! ¡Eres el mejor! La jugada no ha terminado aquí Yo tengo un tiro mejor que el del tigre Pero antes haré el regate fantasma Llevo mucho tiempo practicando para que el balón traspase mi pierna ¡Tiro del ornitorrinco con cagalera! Tía, ese tiro no lo conocía ¡Messi, estoy solo! ¡Tiro especial caballero oscuro! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el tiro oficial caballero oscuro! No me digas que es el tiro de Batman Esto no me gusta, no lo veo claro ¿Cómo lo va a ver? Se ha cerrado los ojos ¿Qué ha pasado? Pues no pinta nada bien ¡Oh, Dios mío! ¡Ese balón va envenenado! ¡Va a la escuadra! Yo tengo que parar este balón Yo haré todo lo posible La miña parada será la mejor de... ¡Polo! Tía, qué hostia... ¡Se ha dejado el diente! ¡Llámen a una ambulancia! ¡Ay, se me ha quedado la mano picueta! ¡Es el mejor del mundo! ¡Messi, quiero un hijo tuyo! Me joba los balones de oro y ahora es... ¡Yo soy el mejor del mundo! ¡Que mirá, bobo! ¡Ahí va mi centro especial del guiri! ¡Hola, el centro del guiri! ¡Remate especial del guiri! ¡Con los ojos cerrados! ¿Con los ojos cerrados? ¡Oh, Dios mío! ¡Es el remate especial del guiri! Tengo que hacer algo nuevo Algo espectacular Algo increíble La podría parar con las manos Pero no La voy a parar con el codo Así en plan sexy ¡Yeah! ¡Oh, sí, baby! ¡Mírame! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué chico más guapo! ¡Mía, mía! ¡Huele mi culo! ¡Pues, pues, tío! ¡Se ha cagado! ¡Estos ingleses ni la van a hablar! ¿Qué dice el guiri este? Pues, básicamente, que nos lo han quitado ¡Tiro del guiri! ¡Yas! ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser gol! ¡Por las maldivas! ¡Joder! Ven que te diga una cosa ¡Eres un paquete! ¿Paquete? Siempre quise ser futbolista Jugar en primera división Y lucirme con un colazo Regateándome a toda la defensa ¡Vamos a ello! Este es mi día Es el día en el que demostraré quién soy Toma, regate Uno detrás de otro Tú, el de la raya amarilla Ahí te quedas Venga, el otro La abeja maya ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Me la han quitado! Tengo que recuperar el balón como sea ¡Sí! Y ahora el super tiro de la vieja del visillo Esto no lo esperáis Toma ¡Mierda! ¡He fallado otra vez! ¡Pero tengo una segunda oportunidad! ¡Oh, no! ¡Mi carrera es un fracaso! ¡Ahí va mi tiro de artopillo! ¡Este balón es imparable! ¡Ay, qué miedo que me da artopillo! ¡Para este balón! ¡Dios! ¡Me ha costado! Pero lo he parado He tenido que tirarme al suelo Para poder amortiguar la potencia ¡Toma! Se la voy a pasar a mi mejor defensa Para que inicie el contra ¡Ahí va el tiro del águila! ¡Chilenón! ¡Oh, Dios mío! Se da el tónico y se la pasa al contrincante ¡Centro sin nombre! ¡Madre mía! Ya ni se molestan en ponerle nombre ¡Despeje sin nombre! ¡Otro sin creatividad! ¡Controla dos tiempos! ¡Ah, sí, sí! ¡Mira qué flexibilidad que tengo! ¡Ja, ja, ja! Nadie levanta la pierna como yo Y ahora voy a chutar ¡Qué pelazo tiene! ¡El chute del bailarín! ¡Oh, es el chute del bailarín! Que nadie levanta la pierna como tú Y ahora verás ¡Mira qué grácil soy! Nadie es capaz de levantar así la pierna ¡Es increíble! Si yo hago eso, me parto en dos Pues toma, bailarina Pa' ti ¡Tantos años bailando y no han servido de nada, joder! ¡Vamos, Messi, que tú puedes! ¡Te voy a partir la pierna! ¡Hostia! ¡No te preocupes, Messi, que ya voy yo! ¡Marcaré por ti y por lo que te han hecho! ¡Qué buen compañero es! ¡Y azcazaca! ¡Hacún! No pasa nada, no pasa nada, chicos ¡Toma! Por fin tenemos la oportunidad de hacer nuestra jugada ensayada ¡Oh, creo que tenían todo pensado! ¡Venga, paredes, que tú puedes! Por fin nos va a enseñar el tiro del dragón ¡Oh, ha dicho el tiro del dragón! ¡Oh, Dios mío, nunca había visto este disparo! ¡Pero qué locura es esta! ¡Mira el balón! ¡No os preocupéis, llegaré! ¡Oh, no llego! Dios mío, el balón ha alcanzado las nubes ¡Eso se va afuera! ¡Se va afuera si se ha levantado mogollón! ¡Hala, vaya zapatazo! ¡Eso se va a las gradas! ¡Qué malo es el tiro del dragón! ¡Míralo, que va afuera! ¡Imposible que marque! ¡Chico, se está bajando! ¡Abajo! ¡Qué pasada! ¡Por todas las cuadras! ¡Qué pedazo! Oye tú, eso es trampa, ¿eh? ¡Ha hecho trampa! ¡No es trampa! ¡Che, boludo! ¡Qué descibo de trampa! ¡Aprende a jugar! ¡Polazo! ¡Está vacilando a mí! ¡No me hables así en argentino, ¿eh? ¡Soy argentino, che! ¡Si querés te hablo en paraguayo! ¡Bien dicho! ¡Este es mi momento de gloria! ¡Me voy solo contra el portero! ¡A ver qué malo es! ¿Este tío de dónde ha salido? ¡No, yo encima se queja! ¡Qué malo es! ¡Eh tú, el portero! ¿Por qué ha movido la portería? ¡Joder, siempre igual! ¿Paquete? ¡Oh, Dios mío! ¡Es Messi! ¡Se va solo! ¡Párenlo, párenlo! ¡No, no lo paréis! ¡Que quiero ver el gol! ¡Yo pararé a Messi! ¡Pérate! ¡Ah, no, pues no llego! ¡Tiro del muñeco! ¡Ya! ¡Oh, ha dicho tiro del muñeco! ¿En qué consiste? ¡Es un disparo de gran dificultad que deja muñeco al portero! ¿Recuperarse? ¿Cómo no me voy a recuperar? ¡Joder, si soy de Albacete!